Diz que vas para mí, vas para mí Diz que vas para mí y vas para mí, amor No consigo comprender ni entender Por qué você partirá a ser amado Disco va, discu va, discu va, la vida un jaguera, tiora tiora Disco va, discu va, discu va, la vida un�a, tiora tiora Tú ansí me nunca 보�an su amor, el Señor